El chato se gana la vida como peluquero, hasta que un día sus amigos lo tientan con una propuesta para ser postulado como diputado. Pero el chato deberá pensarlo muy bien, pues se enfrentará a un escollo muy difícil, Don Próculo de Guevara. Sí, el mismísimo que quiso matarlo en el mago. O integrante de su banda en el Siete Machos. O su jefe en caballero a la medida. Usted no va a enseñar a mí a hacer números, ni a mí me va a enseñar a hacer trinquetes. Y también como su jefe en abajo el telón. Oiga, ¿esto nuevo? Pues nuevo, nuevo, que digamos, ¿no? Pero tampoco muy usado. El chato no la tendrá fácil, ya que rivalizará con un gran intelectual. ¿Y es cierto que Sebastián lanzar disquepa diputado por este distrito? Sí, es cierto. ¿Usted sabe lo que es democracia? No, pues no sé. ¿Y Sebastián lanzar para diputado y no sabe usted lo que es democracia? ¿Y a poco usted sí lo sabe?